La Segura, AutoZone presentó Y estamos listos para presentarle las finanzas en ABC Noticias, José Perales, buenos días Muy buenos días Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, y con bastante información aquí iniciando estas ya de las últimas semanas del año y con toda la información de negocios, economía y finanzas Te comento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el segundo trimestre de 2017 el PIB turístico avanzó 5.6% a tasa anual A su interior de este indicador, los servicios turísticos aumentaron 2.5% y los bienes 0.6% Es un dato importante porque es un importante generador de divisas para aquí, para México que también este sector se ha beneficiado por este dólar fuerte o este peso débil y esto le beneficia a la industria del turismo Y en otra información también aquí nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo conocida como Concanaco Servitur espera una derrame económica de 433 mil millones de pesos por concepto de fiestas de fin de año Esto va a implicar un incremento de 2% a tasa anual Se espera que del 12 de diciembre al 6 de enero los sectores que tendrán mayor demanda serán los de automóvil, los de bebidas, tabaco, ropa y calzado Otra empresa, Mario, una empresa aquí nacional, La Costeña, una compañía relevante ellos están informando que en 2018 ellos en este año van a celebrar su 95 aniversario pero en este año ellos planean incrementar su producción 30% para la cual van a estar ampliando sus factorías de San Luis Potosí y Ecatepec en el Estado de México aunque no precisaron un monto de inversión que van a ejecutar ahí en estas locaciones Esto es para hacer frente principalmente a la demanda de chiles y frijoles y aquí la corporación, ellos están diciendo que este año ya que está casi por terminar lo esperan cerrar con ventas, con un aumento de 12% en sus ventas que hace un buen año y esperan que se replique el siguiente y además están diciendo que también el 15% de su producción la están exportando y el resto evidentemente se está vendiendo aquí en México y en información que acaba de salir hoy en la mañana allá en Estados Unidos Mario, Herchi está dando a conocer que va a comprar a Skinny Pop este es un fabricante de palomitas por 1.600 millones de dólares esto incluyendo deuda y esto porque ellos se quieren meter en el negocio de los snacks un poco más saludables y porque está cambiando esta industria evidentemente y también hay que recordar que a principios de este año Mondelez intentó comprar a Herchi y sin embargo esto no ocurrió están cambiando aquí la dinámica de este sector y también siendo con temas de consumo y adquisiciones allá en la Unión Americana Campbell Soup Company, esta empresa que es muy conocida por estas latas de sopas obviamente las cremas exactamente sopas y cremas icónica también hay por los dibujos que hacía Andy Warhol de esto ellos están comprando a una empresa que se llama Snyder Lands que ellos hacen unas botanas también fíjate que se llaman Cape Cod y otras que se llaman Kettle estos lo están comprando por casi 5 mil millones de dólares y con esto Campbell que ha estado también teniendo dificultades en su negocio de sopas pretende meterse ahora al negocio de los snacks a ver qué tal les va también con esta adquisición que se están a conocer hoy Mario oye lo de Herchi, las palomitas se venden aquí, no van a Estados Unidos yo no las he visto la verdad pero pues estaba viéndolas ahorita me metí a su página se ven buenas se ven buenas, es una transacción interesante y a ver cómo cambia toda esta dinámica de la industria de la comida muy bien muchas gracias Mario, hasta aquí toda la información el dólar cómo anda más o menos el dólar también, estamos con un dólar a la compra en 18.49 pesos y a la venta en 19.24 pesos vamos a ver qué tal anuncia esta semana la inflación el INEGI y ya, bueno y el PIB de Estados Unidos también sale hacia finales de esta semana datos importantes que se harán a conocer Mario y el Bitcoin sigue por los cielos, ¿no? sí, ya casi en 20 mil dólares se ve el fin de semana en 19 mil dólares sí, ya casi 20 mil, es increíble, está subiendo muchísimo muy bien muchas gracias gracias por la información buena semana las finanzas en ABC Noticias, continuamos con más gracias 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 gracias